Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Tecnoinfo RD. El día de hoy vamos a hablar de un comunicado que la empresa Apple colgó en su página el día 3 de este mes, hace apenas dos días, donde habla de un problema que podrían tener sus pantallas en el iPhone X. Bueno mi gente, el problema es el siguiente, todos sabemos que la tecnología AMOLED es una tecnología que tiende a apagar píxeles en sus paneles para ahorrar energía y para que los negros sean más negros y los colores sean más reales. La tecnología AMOLED también da una mayor vividez en la pantalla, en los colores. Y esta es la tecnología que se ha venido implementando en muchos de los smartphones de gama alta y gama media alta desde hace mucho tiempo. Bueno, pues es la tecnología que también están utilizando los nuevos iPhone X. Entonces, el día 3 de noviembre de este mes, hace apenas dos días, Apple colgó en su página un comunicado donde habla de que las pantallas AMOLED que ellos están usando en sus nuevos dispositivos iPhone X pueden ser que tengan problemas de que se quemen. ¿Por qué esto? Porque si usted deja mucho a la exposición una imagen que tenga alto contraste de brillo y de colores en una pantalla AMOLED, esta tiende a que con el tiempo se vayan quemando los píxeles y esa imagen se vea superpuesta sobre otra imagen que usted esté viendo. Entonces, Apple en ese comunicado lo que hace es dar una serie de pautas o una serie de consejos para que usted evite este tipo de problemas dentro de su pantalla. Porque ellos se han dado cuenta de que así como en las otras pantallas AMOLED está pasando este problema, en las de ellos también pasa. Ahora bien, el problema con esto es que Apple no cubre en su garantía lo que es este problema de pantalla. Entonces, ellos ponen el comunicado, hablan de sus pantallas retinas sobre la base AMOLED, hablan de que ellos tienen una mejor pantalla AMOLED, de que estas pantallas fueron fabricadas con estándares de calidad mucho más alto, con mucha mejor precisión, pero advierten que de igual manera estas pantallas pueden tener el mismo problema que se pueden quemar sus píxeles y se pueden quemar parte de la pantalla cuando usted deja sobrepuesta una imagen con mucho brillo o contraste durante un periodo de tiempo muy largo. Entonces, este es un problema que Apple advierte a sus usuarios que pueden tener en sus pantallas AMOLED y ellos dan una serie de consejos y de pautas para que este problema no se presente en las pantallas de los nuevos dispositivos iPhone X. Ahora bien, como yo les digo, el problema con esto es que Apple no cubre la garantía de ese problema. Entonces, por ese lado, ahí hay ya un inconveniente porque si nosotros como usuarios del iPhone X dejamos que esto suceda, sabemos que no vamos a tener una garantía de parte de Apple cubierta. Entonces, ellos hacen esta advertencia en su página de soporte. Yo les voy a dejar el link y ustedes en este video han podido estar viendo las imágenes del comunicado de Apple. Yo les voy a dejar el link en la descripción del video para que ustedes puedan leer todo lo que Apple comunica en su página de soporte en español y en inglés para los iPhone X. Este video yo lo hago sin ánimo de criticar a Apple. Más bien lo hago para orientar porque esta noticia ya se ha difundido en muchas páginas y canales de YouTube en habla inglés. Y entonces, ahora yo lo estoy haciendo a través de Tecnoinfo RD porque es un canal de habla hispana que tiene muchos seguidores que también son usuarios de iPhone. Entonces, es como una forma de colaborar a que los usuarios de Apple que siguen este canal no tengan inconvenientes con esas pantallas. Una forma de ayudar a que los usuarios puedan evitar este tipo de quemado de sus pantallas en los nuevos dispositivos de Apple como son el iPhone X. Entonces, espero que puedan Apple seguir ayudando a solucionar estos problemas en las pantallas. Y que ustedes tengan la precaución si adquieren un dispositivo de estos iPhone X de tener el cuidado necesario para que esto no les suceda. Mi gente, hasta aquí este video. Yo espero que haya sido de su agrado. Si es así, no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales. Les invito también a que se suscriban al canal de YouTube y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones siempre que hacemos un nuevo video. Les invito también a seguirnos todos los días a partir de las 7.30 en Tecno Noticias en Directo a través de la aplicación de YouTube donde comentamos las noticias principales del día a día en el mundo de la tecnología. Mi gente, para mí fue un honor estar con ustedes. Yo soy Moisés Aldíbar para Tecnoinfo RD. ¡Hasta la próxima!